La noche está esperando Si por la quinta vas pasando Es mi cariño ella que vas atravesando Si por la tarde las palmeras se vuelven alegres La noche está esperando No hay caña dulce al que se esté quieto Y quiere que lo pique pa' que se vuelva guardiente No hay nadie que se quede en casa Un día en la caminata pa' gozar la cabalgata Y hostia amigo que viene de lejos Agarre pues la suya que se me vuelve pendejo Y fiesta Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña Y fiesta Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña La gente está en la plaza El toro que este casta Yo me lo tomo con a mí Me lo paso con a mí Porque así me gusta a mí Yo me lo tomo con a mí Yo me lo tomo con a mí Me lo paso con a mí Porque así me gusta a mí Y fiesta Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña Y fiesta Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña Que es la feria de la caña Esto es cuestión de panejono Esto es cuestión de panejono Esto es cuestión de... Si por la quinta vas pasando, es mi caliña y ya te vas atravesando Si por la tarde las palmeras se mueven alegre, la noche está esperando ¡Fiesta! 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 Gracias por ver el video.